Y ahora presentamos el mensaje de hoy. Los que temen al Señor no desobedecen sus palabras. Los que le aman siguen siempre sus caminos. Los que le aman cumplen siempre sus leyes. El malvado tarde o temprano lo paga. La descendencia de los justos se salvará. Y yo pregunto, ¿quién de ustedes, por más que se preocupe o tenga poder en esta tierra, puede añadir ni siquiera una hora a su vida?